Música Continuamos con más charlas de café compartiendo junto a ustedes historias emprendedoras de la ciudad, esas historias que nos encanta llevarles a sus casas para motivarlos y por qué no también acercarles ideas de cómo reinventarse y reemprender en este contexto y por supuesto una de las tendencias que ya venía instalándose y que se aceleró con esta situación, tiene que ver con el emprendimiento colaborativo, la economía colaborativa hacia la que el mundo va y en este sentido vinimos a visitar a una emprendedora que siempre visitamos en Claromeco, que ahora se ha mudado a Tres Arroyos y que tiene un proyecto más que interesante para compartir, así que aquí nos recibe María Alejandra Lucci, bueno, bienvenida a charlas de café, gracias por recibirnos, ¿cómo está? Muy bien y muy contenta y sorprendida de la visita de ustedes porque bueno, siempre como vos dijiste recién nos encontramos en Claromeco, ahora cambiando domicilio como vos acabas de decir, estamos acá en Colón 639 con esta nueva manera de comercializar las artesanías y los objetos de decoración con los que cuenta nuestro comercio. Me parece una manera más que interesante y de vanguardia porque realmente esto es hacia lo que va, no hoy comenzás con esto pero realmente yo creo que la economía mundial y global va hacia este sistema porque está demostrado que el otro ya no funciona, así que contame un poquito cómo fuiste pensando esto, en base a qué y cómo lo estás llevando adelante. Bien, en realidad es un proyecto que de esas ideas locas, novedosas que aún no se le pueden ocurrir, hace ya muchos años, allá por el año 2000, 2002, 2003, yo estaba en ese momento desenvolviéndome como tutora de microempresas del consorcio productivo y se me ocurrió armar un proyecto participativo de distintos microemprendedores porque la verdad que poder cumplir con todos los requisitos legales que implica poner un comercio, un espacio de venta pública, digamos, y los conocimientos que tal vez hay que tener de marketing, de publicidad, más los costos operativos de un local en alquiler, la luz y todas esas cuestiones que todos conocemos, implica a veces el temor de un microempresario, de una pequeña artesana a decir yo no puedo enfrentar todo eso solo. Entonces, en este caso que yo me mudé el local de Claromecó a Tres Arroyos con la finalidad de abastecer a los clientes de Tres Arroyos que compran en el verano y de que esto funcione como un espacio para poder hacer envíos online a distintos lugares del país, dije, ¿por qué no sumar otros artesanos de los muchos a los cuales yo les compro durante hace ya varios años, que tengan su propio espacio en este local? Entonces, funciona como un estilo de showroom, aunque esté habilitado y cumplamos con todo, pero abro solamente tres días a la semana, y estas personas que se han ido sumando y que van sumándose paulatinamente, colaboran con un costo mínimo, tal vez para ellos, aunque les pueda representar un esfuerzo, pero apuestan a esta nueva propuesta y yo atiendo en exclusividad, digamos, el local, como única persona, porque también estaba la posibilidad de armarlo como una feria donde cada artesano asistiera y participáramos colaborativamente, compartiendo en forma amena ese espacio, y en definitiva, por la pandemia, fue que dije, bueno, en vez de que sea un espacio donde estemos cinco o seis personas juntas, lo atiendo yo sola, hay un registro de entrada de la mercadería, no es reventa, no cobro comisión, o sea, ellos tienen un espacio, después tal vez vos quieras hacer un paneo de dos o tres lugares que están específicos porque han aportado un stock de mercadería que se justifica que tengan un sector, una estantería llena con sus productos, entonces, y dejan sus tarjetitas, o sea, de la misma manera que yo tengo interés en vender una artesanía propia, un objeto decorativo de mi pertenencia, a lo cual yo invertí dinero, también ofrezco el resto de las cosas, porque es esa idea solidaria. No se olviden que yo fui fundadora de la red global del trueque, acá en la ciudad de Tres Arroyos, en el año 2000, fundé más de 15, 20 nodos alrededor en las distintas localidades, y soy una defensora de que la unión hace la fuerza. Bueno, de hecho, esa fue la manera ancestral de empezar a comercializar, ¿no? Después apareció la moneda y demás, pero digamos, así comenzó todo, y por qué no volver un poquito a los orígenes, ¿no? Buscando el equilibrio, por supuesto, y entendiendo el contexto en el que estamos. Sí, esto de ser solidario, entonces, yo me pongo tan contenta cuando vendo una planta de Silvina como un elefante de Silvia, como un almohadón de Liliana, como una tabla de mi pertenencia. Es un ganar-ganar, digamos. Ellas se motivan porque encuentran aquí una vidriera que es interesante, por lo tanto, te van a traer más mercadería, por lo tanto, bueno, vos también al tener una variedad de mercadería, eso te sirve como un anzuelo, o sea que... Exacto. Hacemos publicidad en juntas, en las redes, porque ellas promocionan, y alguien que viene hoy a comprar algo con el mero interés de lo que produce tal persona, el día de mañana me vuelve a comprar algo de lo que vio que le gustó que yo tengo, o de otra compañera, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la propuesta que fue surgiendo así, como esas cosas que tienen que ser, aunque uno no las planee, bueno, se va difundiendo y se van acercando cada vez más personas. Bueno, como vos dijiste algo antes de comenzar la nota, que entre desarrollos hay mucha motivación creativa, ¿no? Entonces, esto de verle a eso el potencial y no la competencia me parece fundamental. Ahora, contame un poquito cuál es el criterio, porque imagino que lo tenés a la hora de, bueno, te sumar a una persona acá, porque vos mantenés una línea estética de lo que ofrecés. Entonces, ¿cuáles son por ahí los requisitos de los emprendedores para poder tener aquí un espacio? Bueno, competencia en el precio. Bien. Porque a veces hay, justamente esto, al haber estado trabajando como tutora de microempresas, pasa que a veces las personas no cuentan con las herramientas como para poder sacar los costos reales de su producto y como a veces cuesta tanto esfuerzo y hay tanto amor puesto de manifiesto en lo que cada uno hace, a la hora de cuantificar en el valor económico, uno puede o quedarse por debajo o quedarse por arriba del valor justo. Entonces, siempre está ese asesoramiento de parte mía y es algo que tengo en cuenta. La prolijidad y que no haya competencia de otra cosa, es decir, hay una señorita que trae plantitas, no hay otro artesano que trae plantas iguales a las que... Pero eso es una cuestión de códigos, ¿no? Que ya corre por cuenta de la casa. Claro, tal cual. Y bueno, la gente que se ha ido acercando ha traído cosas muy bonitas y en general cuando uno pone esa pasión y amor por lo que hace, las cosas cumplen con esas condiciones acordes a mi local. Bueno, ya hace 15 años que lo empecé yo en Claromecó, en una pequeña cabañita y fui incorporando más de 50 artesanos en comprarles su producción al cabo de todos estos años. ¿Todos son locales? No, 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 no. Hay de muchísimos lugares, sí. Y ya somos amigos con muchos. Es una manera de expandir también los horizontes de esas personas, ¿no? A través de tus diferentes espacios, vos tenés también ese lugar en Montehermoso y tenés miras de expandirte un poco más. Bueno, siempre es un proyecto que ya hace unos años está latente, el tema de armar franquicias como para que otros asuman la responsabilidad y la vocación de atender el local en forma directa, su propio local, y yo poderles proveer el respaldo de la experiencia, de las conexiones y de algunos productos que son claves para que el negocio sea atractivo, ¿no? Así que eso está en formación, ya hice los trámites legales de registro de marca hace unos años y, bueno, llegará el momento oportuno como para poderse hacer. Esta temporada era muy posible que surgiera ya en Claromecó, pero tal vez quede en espera para ver qué sucede luego de la pandemia, ¿no? Muy bien, bueno, la verdad que Ale me encanta, siempre nos sorprendés con lindas historias y lindas ideas vos, siempre hay movimiento, y esto por supuesto es una propuesta que me imagino está abierta a quienes tengan con qué sumarse, ¿no? Sí, desde ya están todos invitados a asistir, a conversar, a charlar. Tengo un espacio también detrás del local que es un pequeño living, que yo lo llamo el aquelarre porque nos reunimos las brujas. ¿Son todas mujeres por ahora las que se han sumado? Sí, todas mujeres. ¿Pero requisito o...? No, ¿cómo va a ser requisito? Porque hay muchos artesanos. Sí, sí, sí. No, no, en general el otro día justamente conversaba con otra persona de esto de que la mujer se empondera y en las épocas de crisis y más difíciles es donde siempre sale a ganar el espacio que no tiene porque en definitiva el lugar del hombre siempre ha sido el de proveedor desde la época de la caverna. Y la mujer ha sido la que ha ido avanzando en los años apropiándose de un lugar que no le pertenecía, ¿no? Entonces no es casualidad que a las horas de surgir un proyecto siempre son más las mujeres que los hombres porque ellos ya tienen su espacio. Y nosotras es tal vez que hemos ido conquistando nuevos lugares y realizándonos de distintas formas, teniendo nuestro propio dinero para poder complementar a lo mejor algo que está faltando en el hogar. Hay diversas motivaciones. Además esto del espíritu colaborativo creo que también es algo más innato de la mujer, ¿no? Que el hombre también biológicamente está mucho más formado para competir y esto de, bueno, unir fuerzas me parece que también es algo más importante. Sí, yo creo que sí. Desde la hora que uno queda embarazada y comenta con otra parturienta, ¿cómo te fue? ¿cómo hacemos? Cuando criamos al bebé es una cuestión innata. Yo digo que somos tan importantes uno como el otro, hombre y mujer, pero hay diferencias fundamentales que nos hacen hombres y nos hacen mujeres. Y nos hacen complementarios, ¿no? Exacto. Por más que salgamos a ganar espacios, como dije recién, somos ambos indispensables y cada uno tiene algunas cosas que son de cada uno. No podemos asumir el rol del otro. Y en el caso de la mujer me parece que es una característica esta de, también como a veces somos muy aguerridas en la disputa. Sí, también. Todo depende de qué querramos hacer con nuestro poder, ¿no? Eso también es cierto. Bueno, Ale, ha sido un placer conocerte este espacio, esta propuesta y compartirla a través de nuestra pantalla. Muchísimas gracias. Otra vez gracias a ustedes por siempre acordarse de mí y, bueno, que les vaya muy bien en estas épocas un poco más difíciles. Muy bien, gracias. Invitamos a todos aquellos emprendedores que tengan una propuesta para sumar a este espacio y que, por supuesto, se acerquen a compartir, a conversar con Ale, a conocer este hermoso espacio, compuesto a su vez por el trabajo y el arte de muchísimos emprendedores. Me está dando un solcito hermoso en la cara y la verdad también me están dando ganas de comer algo dulce. Estoy pensando en Confitería La Perla, que está en el año de su centenario de festejos, renovando, ampliando los espacios, recuperando espacios tradicionales como ese salón de fiestas que todos tenemos muchísimas ganas de volver a disfrutar. Y, por supuesto, ofreciendo la calidad de siempre a precios más que amigables para que vos no te quedes con las ganas de probar un buen producto de Confitería La Perla. ¡Gracias!